Las noticias en TijuanaPress.com llegan hasta ustedes en parte gracias al patrocinio del Seguro Popular. Y cualquier tema que se tenga que atender de queja de algún ciudadano, con toda la atingencia del caso y con toda la urgencia también, bueno, se han atendido esos casos. Sin embargo, tampoco vamos a permitir que se politice el tema de la seguridad pública. Vemos ahí ciertas mamás de regidoras, hermanas de regidoras, entre otras personas que son las que encabezan este tipo de acciones. Entonces, donde se politiza más el tema de la seguridad que es que alguna demanda en lo particular que pudieran traer. Entonces, si hay alguna demanda en lo particular, alguna queja con toda la seguridad, esta persona que se queje o las personas que se quejen van a tener esa atención. Tanto por la Secretaría como por las instancias de derechos humanos. Entonces, no se vale que se trate de politizar, no se vale que se trate inclusive de golpear las instituciones en respuesta a alguna detención que se realizó. Y ahí particularmente tenemos los datos muy certeros de este tipo de personas que encabezaron esa manifestación. Ustedes recordarán, el año pasado también hubo otra y que era inclusive un individuo de Jalisco, ni siquiera era de Baja California. Un individuo de Jalisco vinculado ahí con, inclusive con personas de delincuencia, que es el que organizó una manifestación ahí enfrente de la Policía Estatal. Entonces, aquí es reiterar también, sobre todo que no se va a permitir de ningún estado del país que traten de venir a realizar sus actividades delictivas aquí en el estado. Algunos temas son de grupos criminales y otros son en respuesta a detenciones que se han venido realizando, de propios familiares, de los detenidos que se han puesto a disposición. Y en el caso de la Policía Estatal Preventiva, las quejas se han venido disminuyendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que transitamos al modelo de policía acreditable y a las certificaciones que se están obteniendo ahorita con protocolos internacionales como lo es Calea e Incide. Y esto viene a reducir significativamente las quejas porque la actuación policial es en base a protocolos y procedimientos de actuación ya establecidos. Entonces, lo reiteramos, si hubiera algo concreto, como se les pidió ahí el día de ayer, pero no hubo ninguna queja en concreto, hubo un tema genérico. En todo el año van 50 quejas, en todo el año. Cuando la intervención policial que tenemos, cuando menos en operativos y en detenciones, de lo que hemos realizado en este año, son casi 6 mil personas que hemos detenido. Nada más en detenciones, sin contar las operaciones policiales que hemos desplegado, que son aproximadamente 8 mil 800 intervenciones en operativos. Entonces, para las 50 quejas, pues es mínimo lo que se viene presentando y siempre es también la mayoría de estas infundadas. Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafílate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado.